Hola, amigos de Clínica de la Luz Tacna, bienvenidos a esta transmisión en vivo para contarles que el día de ayer en nuestras instalaciones se realizó por primera vez una cirugía endoscópica nasocinusal a cargo del doctor Walter Flores Guerra, que nos acompaña en esta transmisión en vivo. Doctor Flores Guerra, bienvenido a la Facebook de Clínica de la Luz Tacna, para que nos cuente un poco, primero, cuál es su formación académica y luego también los pasos y procedimientos de esta intervención. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Me siento muy feliz de estar en la ciudad de Tacna. Me formé como médico aquí, pude realizar mi internado médico en el Hospital Nacional Guillermo Almenara y mi especialidad de otorrinolaringología en el Hospital Nacional Arzobispo Loa y Segundina. Además, tuve la oportunidad de visitar el Hospital Universitario de Stanford y el House Year Institute en California, además del Hospital de Massachusetts en Boston, lugares donde pude adquirir conocimientos acerca del otorrinolaringología y nuevas técnicas quirúrgicas. Cuéntanos, por favor, de qué se ha tratado esta novedosa cirugía que se ha practicado el día de ayer en las instalaciones de Clínica La Luz Tacna, por favor. Bueno, el día de noche realizamos una cirugía endoscópica nocesinusal que consistió en la extracción de un tumor del seno maxilar izquierdo de un paciente de 34 años. La cirugía consiste en el uso de un endoscopio, el cual nos permite visualizar todas las estructuras anatómicas normales y alteraciones anatómicas que pueda tener el paciente. El endoscopio nos permite una cirugía dirigida con respeto de las estructuras anatómicas y extracción de las alteraciones o tumores que puedan existir dentro de los senos para las salas. Entonces, podemos decir, doctor, que es una operación de muy poco riesgo. Es una cirugía de muy poco riesgo ya que permite respetar las estructuras anatómicas y retirar lo que no sea normal, siempre visualizando todo. ¿Qué tal le pareció la tecnología, la sala de cirugía que tiene Clínica La Luz Tacna para poder hacer esta intervención? Bueno, feliz, porque la clínica tiene todos los equipos de punta que permiten realizar este tipo de cirugías. Se necesita una torre endoscópica, la cual es de muy buena tecnología y facilita el procedimiento. ¿Qué tipos de pacientes con qué dolencias necesitarían este tipo de intervención quirúrgica? Pacientes con rinorrea, obstrucción nasal, descara posterior, carraspera. Son pacientes con probable diagnóstico de rinocitis crónica, los cuales, de acuerdo a una evaluación clínica, endoscópica y tomográfica, podrían ser candidatos a este tipo de cirugía. Los beneficios de la cirugía son muy buenos. Tras la cirugía, los síntomas disminuyen grandemente. Además, pacientes también con descarga de pus por el oído, que tengan una disminución auditiva asociada, pueden ser pacientes con una otitis meagrónica, la cual también se puede operar mediante cirugía endoscópica. Y tienen muy buenos resultados también. ¿Qué nos puede decir acerca de la recuperación del paciente que el día de ayer por la noche ha sido operado? Bueno, el paciente, anoche operamos desde 7 de la noche hasta las 8 y media. El paciente estuvo en recuperación ya a las 9 de la noche, se le colocó tapones nasales. El día de hoy vine a visitarlo, le retiramos los tapones nasales, está respirando espontáneamente, no hay signos de sangrado, se encuentra feliz, tranquilo, en condiciones de alta. Doctor, para finalizar, por favor, mándenle un saludo a los seguidores del Facebook de Clínica La Luz Tacna y esperamos también su próxima visita para el área de otorrinolalingología. Bueno, saludos a todos los seguidores de la Clínica La Luz Tacna. Me siento muy feliz de estar aquí, agradecido por la confianza en la clínica y del doctor Salvatierra. Los invito a acudir al consultorio del quinto piso para ser evaluados y probablemente venir posteriormente a realizar este tipo de procedimientos. Muchas gracias, doctor.